Que alegría estar aquí hoy con el Pastor Michael, su amada esposa, su familia Y quiero, no le voy a tomar mucho tiempo Yo sé que la hora está avanzada y quiero ser bien preciso En lo que el Señor ha puesto, bendigo a cada hombre y cada mujer de Dios que está aquí Deuteronomio capítulo 2, quiero que vaya conmigo por favor Deuteronomio capítulo 2 Si tiene su Biblia, tómala, léala conmigo en el nombre de Jesús Estoy con mis hijos, Rolaine, Esmeralda y Ronald Y hay algunos de los hijos también que andan conmigo Está, bueno, ya le lo presentaron Está Rafael y está el Pastor Está por ahí atrás, no sé dónde está, bueno Deuteronomio capítulo 2 Es un solo texto que quiero leer allí para usted Aleluya, verso 25 Hoy comenzaré a poner tu temor Y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo Los cuales oirán tu fama Y temblarán Y se angustiarán delante de ti Por favor, alguien que te cerca, dele la mano y dígale Me pusieron Dígaselo a alguien, dígaselo Hey, me pusieron Quiero que se lo diga a tres personas Quiero estar seguro porque en estos 20 minutos Quiero dejar la palabra hoy Por favor, vete donde alguien, dile me pusieron Si tú sabes que el que está cerca tuyo no está listo para algo fuerte Te puede quitar desde ahora Si te das consciente que el que está a tu lado no está listo para una transformación Tampoco te ponga al lado de ella ni de él Porque es algo diferente que Dios hace Hay unos aspectos que es tomado en cuenta en esta traducción Porque Deuteronomio capítulo 2 es como Aparenta ser que es el comienzo de la obra de alguien Pero cuando tú lo revisas te das cuenta que es la conclusión del comienzo de la victoria Es como si Dios primero terminara lo que tú iba a pasar Para ponerte a comenzar lo que vas a recibir Por favor, alguien debe tomar esta palabra aquí hoy Lo que estoy diciendo es Que el día que Dios te pone Dios permite que tú pases todo lo que iba a pasar Para que tus enemigos sepan Que si Él te puso ya no va a fracasar Ahí es donde tú entiendes Y es que el Padre te marca antes de ponerte El Padre te envía antes de ungirte El Padre te coloca antes de llamarte Y el Padre te da la victoria antes de posicionarte Por favor, alguien debe tomar esta palabra aquí Por eso es que el día que Dios pone a alguien Que pasó por el proceso Automáticamente hay un temor que va a correr en la ciudad Alguien tiene que tomar esta palabra aquí hoy Yo sé que hay personas que no entienden Cuando te pongan por favor, pero dile a alguien Dile, me pusieron Y es el contexto poner Es una palabra en hebreo y en español Se llama constituir Cada vez que Dios pone a alguien Antes de Dios ponerlo Manda anuncios Los anuncios Los anuncios de Dios Nunca van a llegar primero por Dios Primero lo anuncia Satanás Alguien tiene que tomar esta palabra aquí Porque Satanás se da cuenta Que hay alguien que está caminando en la tierra Que posee el mashad Y el mashad de Dios no es normal Dios está buscando un hombre o una mujer Que no sea normal Para que los demonios sepan Que lo que va a hacer Que donde lo va a poner Va a causar un estrago Yo entiendo que lo que Dios está haciendo En San Pedro de Macorís Es que hay algo que estaba desconectado Y Dios dice Yo hay alguien que voy a poner Pero también vienen los anuncios malos Por eso yo sé que cada vez Que Dios levanta una casa que Él pone Antes de que esa casa entre Donde Dios lo va a poner El infierno se levanta primero Por favor alguien que esté cerca tuyo Dile, me pusieron Alguien que esté cerca Dile, dile, mira, mira Me pusieron, me pusieron ¿Sabe? Y ahí es donde Dios ahora le dice Mira, mira Moisés Yo voy a hacer algo diferente Por favor, siéntese, siéntese, siéntese Siéntese Déjeme predicar Le dije que iba a predicar 20 minutos Pero 20 minutos míos y bueno Está aquí conmigo por favor Le dije que ando con mi esposa ¿verdad? Me la pusieron Mami ponte de pie Ellos no han visto una negrita tan linda como tú Te amo mamita ¿Sabe? Y es la palabra constituir Cuando Dios va a ungir Antes de Dios ungirte Hay unos aspectos que debes conocer Son cuantos sentidos De la constitución de poner Por eso es que Hay personas que lo ungieron Pero Dios no lo puso Porque la palabra machada Viene por fuera Pero la palabra constituir Está en el espíritu por dentro Lo que estoy diciendo Es que es probable Que hay alguien que tenga Una unción especial Y esté trabajando En un punto específico Pero no haya sido Constituido para ese oficio ¿Por qué? Porque esto funciona De la forma siguiente Uno Viene del aspecto Escoger Por favor Alguien con la mano izquierda Dile escoger Es el contexto Que viene Desde el punto de vista Que Dios no escoge tu cuerpo Dios selecciona tu espíritu Para poner algo en tu alma Que tu cuerpo va a manifestar Segundo Viene del aspecto Llamar Por eso es que dice la Biblia Muchos son Los Los llamados Y el aspecto De llamar Es que todo El que llama Tiene disposición Por favor Diga conmigo Estoy dispuesto Dios no te va a llamar Para hacer algo Donde Él te va a poner Hasta que no se haya Despertado en ti Disposición Tercero No solamente viene El sentido de disposición Si tuve alguien Que tiene fe Ponle la mano Por favor Ahora no solamente Viene el aspecto De llamar Si no viene el sentido De escoger Dios no escoge Lo que no llama Por lo tanto Si Dios te escogió Ahora las personas No tienen que aceptar Lo que ya Dios Escoge Nadie tiene que aceptar Lo que Dios escoge Ahí es donde Tu te das cuenta Cuales personas Fueron llamados Cuales personas Fueron escogidos Y cuales personas Ya han sido constituidos Por eso es que Cuando Dios te pone Dios nunca te pone Hasta que no te ha llamado Hasta que no te ha escogido Y hasta que no ve Que dentro de ti Hay Disposición Ahora hay un sentido Que debes tomar en cuenta Aquí Dios se está hablando Con Moisés Y lo que Dios Se está hablando Con Moisés Si tu revisas Los primeros versos Observarás que Dios Le dice Mira Van a hacer esto Van a pasar aquello Y pasarán el arroyo Y al cruzar el arroyo Y ahora Dios mismo Le dice Los enemigos Van a estar en el camino Por favor Dile a alguien Al que tu le dijiste Dile Los enemigos Van a estar en el camino La idea es Que Dios No te pone Donde no hay enemigo Alguien debió tomar eso Y viene de la palabra Rajob Que lo que significa Dios te ha enviado Para quitar lo que viene En contra Lo que estoy diciendo Es Que si Dios Te puso Hay gente Que se van a levantar A detener Lo que Dios Te mandó hacer Pero antes de Dios Ponerte Dios envió El Rajob Antes de Dios Ubicarte en un punto Dios comenzó A mandar sus ángeles Te poseyó De la autoridad Te poseyó Del poder Te poseyó De la habilidad Y además de eso Te puso la unción No solamente Para que pueda Administrar Sino para que pueda Levantarte En contra De lo que ya está En contra Dios no levanta Gente Que no están listos Para soportar Presión Por eso es que Yo creo que Al lado tuyo Hay alguien Que Dios lo llamó Pero todavía Dios no lo ha puesto Porque no soporta Presión Te voy a decir algo La gente Que Dios Hace famoso Son aquellos Que le hacen Presión Al infierno Le hacen presión Al diablo Al que está Al lado tuyo Sacúdelo Dile te van a presionar Dile te van a presionar Alguien que te acerque Dile te van a presionar Oye 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 Por eso es Que el día que Dios Te pone Ya hay cosas Que comienzan a pasar En el entorno Por favor Alguien que te acerque Sacúdelo Dile me pusieron Dile me pusieron Hay una palabra Que utilizan Los satánicos Hay una palabra Que utilizan Los satánicos Y es un término Hebreo Pero En español Lo que significa Es Por favor Alguien Agarra Alguien que esté cerca Que tú veas Que tenga la cara De bendición Tómale la mano Lo que significa Es Es Quitar Es que Dios No te pone Si Él no sabe Que tú estás listo Para quitar Porque Dios No te va a ubicar Para que dejes Todo igual Dios te va a ubicar Porque hay cosas Que Él quiere Quitar Pero hay cosas Que Dios quiere Poner Por eso es Que cada vez Que Dios va a poner Públicamente Un hombre Primero hace Que el infierno Lo difame Primero hace Que la gente No le crea Primero hace Que la gente No le quiera La gente dice Que loco La gente dice Que loca La persona dice Pero te voy a decir algo Tú sabes Por qué el diablo Te difama Porque él sabe Que Dios te puso Al que está cerca Tuyo Dile me pusieron Dile me pusieron Dile me pusieron Oye 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 Debe de ponerte Me quedan 10 minutos 10 minutos 10 minutos Ahí es Oye oye Agárrate de alguien Por favor Y ahí es donde viene La parte más poderosa Yo entiendo Yo entiendo Por favor Por favor Yo entiendo Que esto Esto provoca Cambio Diga conmigo Cambio Dios no levanta Nada nuevo Donde no se necesita Esta parte Si usted quiere Yo no la digo Si usted quiere No la digo Cuando Dios pone Algo nuevo Da un indicativo Que hay cosas viejas Que ya hay que quitarla Dios le dice Mira Moisés Los años en el desierto Fueron muchos Por eso es que Dios Nunca pone a alguien Que primero no lo pasa Por el desierto Por eso ya el tema Del desierto Dile al que está a tu lado Dile cambia ese tema Que me pusieron Ahora ya tu tema No es desierto Porque el desierto No te mató El desierto No te destruyó Tu tema Ahora son otros Espectros de fe Ahora tu tema No es externo Tu tema es interno Ahora tú no vas a pelear Con el diablo Ya el diablo sabe Quien tú eres Ya el conoce tu nombre Ya el conoce tu autoridad Ya el sabe Que Dios fue el que te puso Ya tú no vas a pelear Con los demonios Los demonios saben Que cuando tú pisas La gloria de Dios Aba Satara Aba Al que está al lado tuyo Dile Dile llegó mi día Dile llegó mi día Llegó mi día Ahora es El aspecto es que te pusieron Y ahora te pusieron Y va a tener que pelear No con lo interno No con lo externo Sino con lo interno Por eso es Que cuando Dios levanta A un hombre extraordinario A una mujer extraordinaria El infierno es A lo que menos Yo le tengo miedo Yo no le tengo miedo A los diablos Los diablos ya yo sé Cómo se reprenden Ya yo sé Cómo se reprenden El gagá El gungú Todo lo que tú le quieras Llamar El problema mío Ahora No lo voy a decir Esta parte la voy a pasar No, no, no No quiero decir esta parte Porque hay gente Que se puede sentir mal Lo que estoy diciendo es Que Dios le dice a Moisés Mira Moisés No le hagas caso A tus enemigos Por favor agárrate de alguien Que casi casi Agárrate de alguien Dios le dice en el verso 5 No le tema a ellos Porque a ellos No es que yo le daré la tierra Dios le habla en tres aspectos Uno El primer sentido que le habla Si usted quiere yo me voy El primer sentido que le habla Es hablándole de lo externo Dios no te pone Hasta que Él no termina Lo que te va a entregar Antes de Dios ponerte Termina todo De ahí viene la palabra Constituir Lo que indica es Que el día que Dios Te hace público Ya el nombre tuyo Viene de la palabra Dilucidar Viene del contexto Hacerlo conocer Viene del aspecto Por favor Si hay un hombre de fe Ponle la mano Ponle la mano Viene del aspecto Oh Dios mío Viene del aspecto Titemi Lo que estoy diciendo Es que la palabra Titemi Dios te puso Antes de Dios Hacerte público Dios mandó tu nombre A los diferentes sitios Dios mandó tu legado Dios le dijo a Sataná Mira voy a poner A un hombre que se llama Voy a poner A una mujer que se llama Voy a poner Voy a poner Por favor Por favor Por favor Atento a esto Titemi Lo que estoy diciendo Es que Dios lo mandó Para que se conozca Pero Dios también Mandó tu nombre Frente a la religión Y le dijo Mira voy a levantar Un hombre en Voy a levantar Una mujer en Ahora Tu persecución Es de afuera ¿Por qué? Porque la constitución Te da una legilidad Y una legitimidad De obrar De hacer De decidir De romper Y de quitar Yo creo que hay alguien Que tiene autoridad Dile Dile voy a romper cosas Dile voy a romper cosas Por eso es Que si Dios ha dicho Que te puso El infierno Tiene que prepararse Porque ya tú No lo vas a reprender Lo vas a sacar Oye, oye, oye La segunda cosa Que tienes que tomar en cuenta Es que cuando Dios te pone Ahora Dios le dice Mira Moisés Camina alrededor de ellos Dios Debe agarrar esto Si tú quieres Acércate a alguien Y dile mira, mira No, no me suelte Dile no me suelte Porque hay personas Que hoy Se va a hacer público Lo que le dijeron En secreto Hay individuos Que se le va a hacer público Lo que Dios le dijo En sueño Lo que Dios le dijo En visión Ahí es donde tú encuentras Los cuatro sentidos Gramaticales Del que Dios pone Uno El primer sentido Gramatical Es Dios no te pone En tu buena Cuando Dios te pone Él te pone En tu tiempo malo Pero hay una cosa De que te pongan Y que te posicionen Hay gente Que Dios lo puso Pero todavía No lo ha posicionado Lo que estoy diciendo Lo que estoy diciendo Es que Dios Comienza a anunciar Dios comienza a anunciar Voy a levantar Una mujer Voy a levantar Un hombre Voy a levantar Un joven Voy a levantar Un adorador Voy a levantar Un salmista Voy a levantar un evangelista Voy a levantar un profeta Voy a levantar una mujer de fe Dios comienza a anunciarlo El segundo aspecto no es ahora que Dios te anuncia Si no tiene que ver con que Dios hace No es el infierno, no son los demonios No son los petroces, no es Satanás Dios hace, Dios permite Que aquellos que han en el tiempo futuro Tú vas a ayudar y vas a levantar Ellos te vean caer El momento más crítico de Moisés Es que la gente que ahora Dios le estaba diciendo No le tema Ellos fueron los que vieron los problemas de Moisés Ellos fueron los que vieron las dificultades de Moisés Y Dios ahora le dice en el verso 5 Mira, no le tema a ellos, camina Porque la tierra yo no se la voy a dar a ellos El tercer aspecto que tiene que saber Es que Dios Esta parte, esta parte, bueno Estoy al lado de gente de Dios aquí Que me van a cuidar Dios no levanta Dios no levanta un hombre o una mujer con fe En una ciudad hasta que no se ha ido uno que ocupaba esa posición en el mundo espiritual Por favor, por favor, entiende, entiende eso Cada vez que Dios levanta algo nuevo Es porque alguien que estaba en esa posición se salió de ahí Y Dios dice no puedo dejar a San Pedro desamparado No puedo dejar a San Pedro quitado No puedo dejar a San Pedro quitado Ya Él te levantó cuando Dios te puso Alguien estaba en la posición que tú estabas y Él te puso Lo que estoy diciendo hoy Es que el Padre dijo necesito un loco Porque hay pocos locos Necesito una loca Y ese loco se llama Michael Capianau Te voy a decir algo Dios está diciendo necesito un profeta Necesito un evangelista Porque hay alguien que estaba en esa posición Que se salió de la posición Así que yo quiero que tú vayas donde alguien Dile, me pusieron Por favor, alguien tome eso hoy Ahora El cuarto aspecto que debe tomar en cuenta Es que cada vez que Dios pone Acércate a alguien de fe por favor Cada vez que Dios te pone Dios no te pone Hasta que tú no estés en un momento crítico Porque si Dios te pone Cuando estés en un momento bueno Tú vas a creer que tú te pusiste Dios va a esperar que te falte el arroz Dios va a esperar que te falte la comida Y Él mismo dice Déjame acelerarle la prueba Pero hay evangélicos que comienzan a reprender al diablo Y Dios dice Los viejos soy yo, tranquilo Es que te voy a empujar Te voy a poner Y como te voy a poner Tengo que hacer que te falte los alimentos Tengo que hacer que la gente te vea Porque te voy a decir algo Por eso es que Dios le dice Moisés Moisés tranquilo Porque como ellos vieron tu crisis Como ellos vieron tu problema Como ellos vieron tu persecución Ahora Hoy Hoy ¿Cuándo? Hoy Por favor dile a alguien Dile, dile El desierto pasó ahora Hoy Porque es probable que la gente Creen que tú vas a seguir con ese problema Yo vine a hablarle a la familia Calpiadosa Hoy Yo vine a hablarle a tu familia Vine a hablarle a tu familia Hoy Viva Jehová en cuya presencia estoy Que yo voy a verte con hijo Te voy a ver con hijo Va a preñar a esa mujer Alguien Dale a lo tuyo Dile Me pusieron Porque hay personas Que no quieren reconocer Que fue Dios Que te puso Ellos creen que tú buscaste Dile Fue que me pusieron Quédate así Quédate así Pero el otro aspecto Por favor Ponle la mano en la cabeza A alguien Esa es la palabra Ay yo no sé si esto Es la palabra Ditomi Y la palabra Ditomi Es el concepto Que es usado aquí Hoy Comenzaré a poner Tu temor Porque cuando Dios Te pone Tú sabes que hace Dios Él manda Él mismo Manda el Espíritu Santo Y dile mira Yo quiero que ahora Tú le enseñes Hay gente que aquí Están temblando Hay gente que están diciendo Se me van la gente Te voy a decir El que sabe que Dios Lo pone No tiene que tener temor El que sabe que Dios Lo puso No tiene que tener temor ¿Por qué? Porque si Dios te pone Dios te respalda Dios te ayuda Dios te sostiene Ditomi Es el aspecto De a la mala Por favor Dile a la buena O a la mala Si Dios te pone Y Dios practica El ditomi Contigo Dios te está diciendo Yo me voy a imponer Y es el momento Cuando Dios se impone Cuando te pone Es el momento Cuando la crisis Se acelera Y lo que va a evidenciar Que Dios te puso Es lo contrario A lo que la gente piensa Es que Dios te pone En el momento Más crítico Dios te pone En el momento Más difícil Dios te ubica Cuando nadie cree Que tú lo vas a lograr Te voy a decir algo Ahí es donde Se levantan Los pendencieros Hay gente Que van a mirar Los próximos tres meses Yo quiero que tú sepas algo Dios mismo le dice Los años pasaron Pasaron tiempo Pasó el tiempo Y los gigantes Y caminaste Y diste vuelta Pero Dios le dice Mira Pero hoy Hay algo que yo voy a hacer Porque yo te puse Hoy yo voy a poner El temor Y tu espanto Sobre los pueblos Debajo Por favor No, no Yo quisiera Que esta palabra Tú la entiendas Porque hay dos Separaciones Dos separaciones Gramaticales allí Yo pondré Temor hoy Hoy comenzaré A poner Tu temor Y tu espanto Sobre los pueblos Debajo Los pueblos Debajo De los cielos Hay, hay, hay En el aspecto De traducción Habla es sobre Los pueblos Que han estado Uno El primer pueblo Que esta refiriendo Son el mismo pueblo Porque hay personas Hay personas Que son buenos No son malos Pero ellos No creen Que lo que Dios Te dijo Va a suceder Y Dios Ahora va a ponerle Temor Segundo Tiene que ver Con enemigos Aquellos que están Persiguiendo Tu vida Y tercero Tiene que ver Con aquellos Que están viviendo En lo que te pertenece Hay gente Que están diciendo Ahora Dios Va a levantar Esta loca Dios va a levantar Esta mujer Y esta mujer Me va a quitar Lo que me pertenece Yo quiero que tu sepas Que lo que está A tu nombre Va a ir a tu casa Lo que está A tu nombre Va a ir a tu nombre Lo que está A tu nombre Dios te lo va a entregar Hay una iglesia Que tiene que saber Que Dios Está levantando Hombres extraordinarios Y si Dios Le levanta Hombres extraordinarios El diablo Tendrá que salir De los territorios De las calles Dios va a levantar Alguien Que sepa Que lo pusieron Oye, oye Alza tu mano Alza tu mano Alza tu mano El aspecto Aquí más poderoso Es que Didomi Cuando Dios Te dice Didomi Dios te está diciendo Te puede imponer Didomi Imponte Porque si Dios Te dice Didomi Hay un aspecto Aquí que es Fabuloso Y que es sorprendente Y cierro con eso Es que Didomi Lo que está diciendo Fuiste puesto Ahora hay un problema Por favor Esta es la parte Que yo no quería decir La iba a pasar por alto Pero ya tengo que decirla ¿Sabe cuál es? Es que Didomi Tiene que ver Tiene que ver Con posicionamiento Con establecimiento Y con direccionamiento Pastor ¿Cómo así? Es que No importa No importa Que Dios te ponga Si quien te unge No es legal Y legítimo Lo que estoy diciendo Es Que hay personas Que lo puso el hombre Pero no lo puso Dios Hay individuos Que el hombre lo puso Pastor ¿Cómo yo identifico Que Dios Que el hombre puso A esa persona? Yo quiero enseñarte Sobre catorce puntos Es demasiado Voy a dejarte cuatro Uno La primera forma Que tú identificas Que lo puso el hombre Es que Las personas Que ponen el hombre Buscan su nombre Dos Las personas Que ponen el hombre Dios mío Esto 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 lo va a asustar Las personas Que ponen el hombre Ponen condiciones Tres Las personas Que ponen el hombre No se meten En los lugares Difíciles Cuatro Las personas Que ponen el hombre Corren cuando vienen Pruebas fuertes Y cinco Alguien que está Al lado tuyo Dile Dile Suena para mí Dile Suena para mí Y cinco Al que pone el hombre Se detienen Cláusulas Pastor Cinco De los que pone Dios El que pone Dios Se fascina En la persecución Cuando Dios Te pone Mientras más Te persigue El diablo Más te prende Diablo Tú me estás Tú quieres Que yo me prenda Diablito Hay gente Que por eso Es que tú dices Por eso Es que yo No me he muerto Porque me puso Jehová Porque si Dios Te puso El diablo No te puede matar Él no te puede matar Por eso Es que la gente Las personas Que Dios pone Las personas Que Dios pone Que son puestos Por el Espíritu Mientras más Lo persiguen Más ahora Mientras más Lo persiguen Más busca Mientras más Lo persiguen Más persistencia Dos Las personas Que Dios pone Por favor Esto tiene que Tomarlo en cuenta Las personas Que Dios pone Logran Logran Todo Lo que Dios Ha dicho Aunque ellos No tengan Condiciones Lo que estoy diciendo Es Que todo lo que Dios Dijo Si Dios te puso Usted lo verá Usted lo verá Aunque no Usted lo verá Tercero Yo creo que hay alguien A la persona Que Dios pone No necesita dinero Necesita Cumplimiento Tanto de gracia Tu casa Dios va a honrar Tu tierra Dios va a honrar Lo que te puso Y tú no vas a necesitar Que la gente te den Tú no vas a necesitar Que la gente Porque Dios te puso Yo entendí en esto Que las personas Que Dios pone No tienen No tienen que pasar Calamidad Por último Quien Dios pone Quien Dios pone Se multiplica Se multiplica Por la manifestación De Dios Ahora yo quiero Yo quiero explicarte Eso Si El día que te ungieron Te ungió alguien Voy a Esto va a ser un problema Pero lo tengo que decir Te ungieron Quien no era legal Y legítimo Yo quiero que tú sepas Que Dios te puso Pero todavía Dios no te ha posicionado Porque es probable Es probable Que hay alguien Que tenga una licencia De la tierra Pero no tenga Una aprobación Del cielo Y lo que vine A establecer En este lugar Es que hay alguien Que Dios lo puso Es que hay alguien Que no necesita Que la gente Lo acepte Porque hay quienes No han entendido Que cuando Dios Pone a alguien No va a poner Otro igual Que el que está al lado Dios va a poner Alguien Con cosas Diferentes Porque el Espíritu Santo Se le mete Unos tembleques Al que Dios pone Hay otro Que no se le va a meter El tembleque Si no va a adorar Hay otro Hay otro que no va a adorar Si no va a cantar Hay otro que no va a cantar Si no va a predicar Pero yo quiero que tú sepas Si Dios lo puso Nunca te meta Contra alguien Que Dios pone Por eso es Que muchas personas No han podido Lograr y ver Y tú dices ¿Y qué es lo que ha pasado Con este hombre Con esta mujer? Porque este hombre Y esta mujer Son buenos Estas personas Son extraordinarios Pero ellos Ellos no han sido Direccionados Por alguien legítimo Y hasta que no sea Direccionado Ungido Por alguien legítimo Es probable Que la unción De posicionamiento Y llamado Sea legal Y legítima Pero tu unción De ser enviado No es legítima Lo que estoy diciendo Es que hay alguien Que puede ser legal Frente a los hombres Y no legítimo Frente a Dios Desde esa perspectiva La iglesia Tiene que entrar En unos cambios La iglesia Tiene que caminar En ciertas directrices Porque si no Caminamos En esas directrices Estaremos enviando Jóvenes Mujeres Hombres A ciertas pérdidas Estaremos enviando Hombres a sufrir Desde ese punto Es que yo quiero Enseñarle Que Dios le dice A Moisés Mira Moisés Yo quiero que tu sepas Que a ti Te llamé yo Y a ti Te ungí yo Tu no vas a perder Por favor Dile al que está Al lado tuyo Dile tu no vas a perder Pero si usted revisa Observe En el libro de Reyes Por favor Déjame cerrar esto En el libro de Reyes Observe algo Cada vez que aparece La palabra poner Se dará cuenta Que hay Automáticamente Usted verá Que Dios no pone A quien no cruzó Ciertos procesos Segundo Cada vez que aparece La palabra poner Usted se dará cuenta Que Dios no pone A alguien Que no fue formado Para una asignación Determinada Tercero Cada vez que aparece La palabra poner Tiene que ver Con alguien Que fue preparado Para un lugar Específico Cuarto Cada vez que aparece La palabra poner Usted va a encontrar El concepto Gionomi Que es lo que significa Aquel que Dios sacó Por eso es que hay gente Que Dios lo saca De lo más profundo Para ponerlo En lo más alto Simplemente Porque hay personas Que no tienen La condición Pero tienen La aprobación Así que dile Alguien me aprobaron Dile me aprobaron Pastor que me dice Con eso Lo que te estoy diciendo Con eso es Que si Dios Te llamó Si Dios Te puso Si Dios Te direccionó En un lugar El Padre Está diciendo Contigo lo voy a hacer Lo voy a hacer Contigo porque Tienes buen corazón Lo voy a hacer Contigo porque Fuiste posicionado Lo voy a hacer Contigo porque Estás preparado Y hoy en el nombre De Jesús Públicamente digo Es probable Que el que está Contigo hoy Tú no lo ves Con la condición Pero no eres tú Ni soy yo Que tengo que verlo Con la condición Quien tiene que verlo Fue quien lo llamó Quien tiene que verlo Fue quien lo puso Quien tiene que verlo Fue quien lo posicionó Por eso tú tienes que decirle Alguien dile Aunque tú no creas Me pusieron Aunque tú no me mires Me pusieron Aunque tú no me aceptes Me pusieron Yo creo Que Dios va a levantar Un saqueo Que está afuera Yo creo que Dios va a levantar Un mardoqueo Que está lejos Yo creo que Dios va a levantar Alguien que aparenta No tiene apariencia Pero tiene presencia Por eso es Que si Dios Puso dentro de ti La asignación La dirección La posición Y la anchura Todo lo que Él te manda hacer Tendrá resultado Y bendición Por favor A dos personas Que estén cerca Dile me pusieron Yo quiero orar Yo quiero orar Pero no quiero orar Con aquellos Que quieren ser Yo quiero orar Con aquellos Que pusieron Porque hay muchos Que quieren ser Pero Dios No lo ha puesto El error Más grande Es aquel Que se pone Sin que Dios Lo asigne Si yo no estuviera Consciente Que este hombre Esta mujer Lo pusieron No vengo Yo tenía otro compromiso Y hice arreglo Para venir hoy Yo recuerdo Que hace un tiempo Cuando le di la palabra Te veo pastoreando Y él estaba ya Buscando el local Me dice el Espíritu Santo Dile a él Que no busque el local Él Sino que lo busque La esposa Si Dios No me da una palabra No hablo Si Dios No me habla No digo nada Y te voy a decir algo Los próximos Los próximos dos años Tendrá uno De los crecimientos Más poderosos Que se ha conocido En San Pedro De Macorís Simplemente Porque va a romper Las estructuras nominales Va a romper Las estructuras Cancerígenas Van a romper Las estructuras religiosas Y van a darle apertura Al Espíritu de Dios A que haga lo que Él quiera Con quien Él quiera Cuando Él quiera Yo puedo ver El Espíritu de Dios Moviendo las aguas Moviendo las aguas Sobre los barrios Moviendo las aguas Sobre los lugares altos Tú sabes qué Que Dios no levanta Hombres que no vayan A romper Todo lo que el diablo Ha establecido Y lo que yo vi En esta mujer Y lo que vi En este hombre Es que Dios A ellos lo estableció Por eso cuando te vi Dije Dios Lo que va a hacer Con Él es poderoso Y yo creo que Dios Está levantando A unos locos Perdónenme No estoy diciendo Que no hay hombres Extraordinarios En la ciudad Yo creo que hay mujeres Extraordinarias Hay hombres Extraordinarios Pero hacían falta Dos o tres locos Hacían falta Dos o tres Que salieran A las calles Que le quitaran Las calles A los bandidos Por eso La palabra No nos queda Así que ya me voy Catartizo Por favor Alguien que te cerca Ponle la mano Catartizo Es el concepto Completo El día que Dios Dijo que te puso Él no te puso Hasta que usted No estaba Completo Lo que estoy diciendo Hoy Es que ya no tiene Que pedir Simplemente Tiene que esperar Solamente espera Al que está A lo tuyo Dile espera Porque lo que Dios Te dijo Se va a cumplir Espera Esperé pacientemente A Jehová Y Él Oyó Y escuchó Mi clamor Yo creo que Aquí hay gente Que Dios Lo va a ubicar Aquí hay personas Que Dios Lo va a posicionar Pero tiene que saber Que el catartizo Ya está sobre ti Ya está completo Pero hay quienes Te ven todavía Moribundo Hay quienes dicen Es que no tienen Porque están ubicando Dios mío Esta parte Hasta cerré Están ubicando Posicionamiento Llamado Y poner Con riquezas Y la riqueza No tiene que ver Con bendición Y la bendición No tiene que ver Con ser Con tener dinero La idea es Que yo descubrí Entonces Catartizo Otro aspecto Es que Dios Cuando te pone Te da lo que Tú vas a necesitar Dios Cuando te pone Te ubica Te ubica Donde tú vas a poseer Dios Cuando te pone Te conecta Te conecta Con quien Tú vas a permanecer Una cosa Es conexión Y otra cosa Es amistad Hay personas Que somos Amistades Pero hay personas Que somos Conectados Por el Espíritu Hay gente Hay gente Que yo no Lo conozco Pero desde Que lo veo Mi espíritu Viva Dios mío Hay algo Tiene esta mujer Que yo tengo Que se conecta Hay algo Que tiene este hombre Hay gente Que tú nunca Lo has visto Hay gente Que tú nunca Lo has visto En los aeropuertos Yo me vi Los otros días Con un tipo Y cuando nos veo Chocamos de frente Y él cayó Por un lado Y yo caí Por otro lado Hablando lengua Y él hablaba En un idioma Y yo en otro Y no me entendía Yo tampoco Pero yo sé Que estábamos conectados Lo que estoy diciendo Es Que todas las personas Que permanecieron contigo No fueron tus amistades Fueron tus conectados Por esa razón Un gran evangelista Antiguo Llamado Enrique Decía Señor No me pongan Los que me quieren Pon los que están Conectados A los que tengo Por favor Alguien tiene que tomar Esta palabra hoy Yo vengo hoy A declarar En el nombre de Jesús Que todo lo que Dios Puso Van a ver Todo lo que Dios Puso Se van a levantar Pero lo que más Me preocupa Es que el Padre Dice Voy a poner El temor tuyo Dentro de ello Pastor ¿Por qué tenía Que poner el temor? ¿Por qué tenía Que poner el temor Si no había necesidad? ¿Por qué tenía Que hacerlo? Seis razones Por favor Ponte de pie Ya me voy Hijo Llévatela ¿Por qué tenía Que poner el temor? Seis razones Ya, ya Quédate Ya, ya Ya me voy Ya Uno La primera razón Para enseñar Que Dios lo puso Hay personas Que como ellos No creen Que Dios Lo va a hacer contigo Dios le va a poner El temor Ahora cuando tú Estudias Este nivel De temor No tiene que ver Con aquel temor De miedo Tiene que ver Con un temor De respeto Y reverencia Gente que tú decías Pero Y como es que Este hombre Estaba Estaba arriba Y tú ves que ahora Bueno Ya no lo voy a decir Segundo Tiene que ver Tiene que ver Con un tipo de temor Que tiene que ver Ayuda Aquellos que nunca Quisieron hacerse Aliado tuyo Ahora ellos Se dieron cuenta Dijeron Más me vale Que yo me haga Aliado de él Porque como Dios Le va a entregar Alguien Alguien me está Entendiendo Como Dios dijo Que le va a entregar La tierra a él Así que al que Al lado tuyo Dile más te vale Que te haga aliado Conmigo Porque hay cosas Que Dios La tiene a mi nombre Y me la va a entregar Hay cosas Que Dios La tiene a su nombre Y se la va a entregar Hay algunos Que creen que tú No te vas a levantar Pero Dios Lo va a hacer Yo te voy a decir algo Mujer Lo que viene es poderoso Lo que viene es extraordinario Hombre de Dios Prepárate Que lo que Dios Dijo de ti Nadie lo puede detener Saben 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 Hay personas Que te van a llamar Por teléfono ahora Te voy a decir algo Te voy a decir Te lo voy a decir hoy Para que no se te olvide Hay algunos ahora Que como saben Que Dios Está anunciando de ti Te van a llamar Michael Los que no te buscaban Te van a buscar Los que no te llamaban Te van a llamar Los que no te conocían Te van a conocer Porque ya El temor de Dios Está siendo puesto Sobre ellos La gente está diciendo Que ella es Alberto ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? César ¿Quién es César? ¿Quién es? ¿Quién es? Menciona tu nombre ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Por qué? Porque va a poner temor La tercera cosa Que va a pasar Es que tu nombre Va a caminar En la mente De tus perseguidores Tu nombre va a caminar En la mente De tus perseguidores Tú sabes Qué pasó Con mi esposa y yo Lo que pasó Con nosotros Fue algo poderoso Tú sabes Quiénes fueron Los que nos reconocieron Los brujos Los brujos Fue que dijeron Esa gente Son de Dios Tú sabes Cuáles son Los que van a hablar Bien de ustedes Yo no Yo no lo voy a decir Lo voy a dejar ahí Si usted quiere Yo lo dejo ahí Si usted quiere Yo lo dejo ahí Tú sabes Pastor ¿Por qué lo dice? Recuerden Lo que pasó Con Pablo La demonia Fue el que dijo Yo sé quién eres Tú sabes ¿Por qué? Dios hizo Que el diablo hable Porque el evangélico No quisieron hablar Al que está Al lado tuyo Dile Me van a conocer Como quiera Dile Como quiera ¿Sabes? El brujo fue El brujo fue A un lugar Y dijo Miren No se metan Con ese hombre Y como ese hombre Tengan cuidado con él No se metan Con él y su esposa Ellos vinieron A quitarnos A nosotros Lo que estoy diciendo Es que ahora mismo Hay un mensaje En el reino De las tinieblas Hay un mensaje Que están diciendo Mira Había un loco Que nos estaba amenazando Llamado Llamado Julio César Pero tú no sabes Ahora Dios Le levantó Otro loco Que nos está amenazando También Y otro loco Que se llama Te voy a decir algo El diablo Está creyéndolo Él sabe Que Dios te puso Él sabe Que Dios te posicionó Nadie puede Quitarte De donde Dios Te puso Porque Él tiene Va a tener Va a tener Va a tener Va a tener que soltarlo Así que el que Tiene lo tuyo Suéltalo Papito Que tiene mi nombre Suéltalo Suéltalo Que tiene mi nombre La baba Julio Suéltalo ¿Sabe algo? ¿Sabe algo? Yo veo una conexión Profética Estoy viendo Que Dios va a levantar En esta ciudad Nuevas 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 Ja 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 Veo que Dios va a levantar Nuevas direcciones Dios va a levantar En esta ciudad Un nuevo canal De televisión Prepárate Que Dios lo va a conectar Con nuevas fuentes Televisivas Dios te va a meter A la televisión ¿Sabe para qué? Para que enseñe Lo que Dios quiere decir Aunque la gente diga Él no sabe Mira Julio Viva Jehová Dios te va a reubicar Dios te va a reubicar En un punto clave No va a ser En el centro De la ciudad Va a ser En una orilla Porque Dios Te va a entregar Un terreno poderoso Tal vez El que está Con Alguien adore a Dios Por favor Esto me gusta Esto me gusta Dios te va a reubicar Y escúchame Cuando Dios Te reubique Solamente Di la cantidad No pidas Porque hay personas Que están esperando Que tú hables Y va a construir En esta ciudad La gente Lo verá Va a construir Una de las Casas de restauración No más grande De San Pedro Más grande De la República Dominicana Dios te va a honrar Y te va a reconocer Por cuanto Por cuanto Ha pasado El proceso Aquellos que no Creen en tu ministerio A partir de hoy Tú puedes decirle Me pusieron Aquellos que no Entienden Lo que Dios Te puso Dile Me pusieron Te voy a decir algo El primer hijo Natanael Dios te va a dar Un Natanael Dios te va a dar hijos Y va a ser fructífero Va a ser bendecido Va a ser rico Pero la gracia Más poderosa Va a ser el servicio A las almas Buscar la gente Perdida Lo que te voy a decir es La gente Van a venir De otras naciones Van a venir De otras naciones A decir ¿Quién es Él? Yo quiero honrarlo Quiero poner en su ministerio Quiero poner en su casa Hay un hombre Hay un hombre Que te hizo una oferta Una oferta cuantiosa Y esa oferta No la tomaste Te han hecho cuatro ofertas La primera oferta Te la hicieron Dios mío No sé si debo decirlo Puedo decirlo aquí Te la hicieron Unos políticos Porque ellos creían Que te iban a seducir La segunda oferta Te la hicieron De Estados Unidos De una zona De Espesilvania La tercera oferta Te la hicieron En Puerto Rico Pero la otra oferta Te la hicieron En República Dominicana Y tú dijiste Lo que Dios me dio Vale más que el dinero Lo que Dios me dio Vale más que la fama Te voy a decir algo Viva Jehová Que los próximos 70 días Voy a escuchar Cosas grandiosas Sobre ti Voy a escuchar Cosas poderosas Estos próximos 70 días Es un alumbramiento Ministerial Donde vienen Cosas nuevas Donde vienen Cosas poderosas Y aquel proyecto Que fuiste De Estados Unidos Amarrar Dios te dice No esperes Que ellos van a hacer Nada Porque ya yo tengo La gente Que lo van a hacer Alguien aplauda Rey de Reyes Por favor Alguien aplauda Rey de Reyes Por favor Alguien aplauda No, no, no Aplauden de verdad Aplauden de verdad Sostenible 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 Es la palabra Sostenibilidad Lo que estoy diciendo Es que hay cosas Hay cosas Que tienen tu nombre Y como Dios le puso Temor Se le metió un temblor Pastor Porque usted me lo dice Te voy a decir Lo que me pasó a mí No, no, no No a usted A mí Y me va a volver a pasar No, no El que no quiere Que no le pase Y te va a pasar eso Te va a suceder Te va a suceder ¿Sabe qué? Que son promesas Que Dios te hace Pero esas promesas Hay personas Que hacen todo Lo posible Que no suceda Pues Dios levanta Gente que tienen Lo que Dios te prometió Y se le mete el temor Yo no sé Lo que me pasa Si Dios lo hizo conmigo Lo va a hacer con ustedes También Si Dios lo hizo con mi casa Lo va a hacer con ustedes Así fueron a mi casa Así han ido a mi casa Pastor Yo no sé Lo que está pasando Pero mire, mire, mire Mire Yo estoy temblando Hay uno que me dijo Me estoy erizando Como una gallina Porque que Dios Tiene tanto día Hablándome de usted Se le va a meter el temor Y lo que tú necesitabas Buscar una cantidad Grande de dinero Lo va a tener Por pura gracia Cinco Si hay un hombre O una mujer De fe Ponle la mano en la cabeza Consistencia El temor viene Porque te va a poner Y te va a dar Consistencia Va a ser consistente Las batallas No te van a destruir Las batallas No te van a detener Va a ser consistente Y por último El temor va a provocar Niveles altos De transferencia Por favor Ya cierro aquí Lo que estoy diciendo es Que si hay algo Si hay algo Que activa La transferencia De un hombre Es la honra Cuando hay un nivel Cuando hay un nivel De honra Todo se activa Mujer Levanta tu mano Corre Levanta tu mano Hombre de Dios Levanta tu mano Por eso es Que Dios va a poner El temor El temor En aquellos Que te persiguen El temor En aquellos Que no te aceptan Observe bien Que el temor No vino Sobre los hijos De Dios El temor vino Sobre aquellos Que eran sus perseguidores Porque los que están Contigo conectados No temen Están contentos Todo el que está aquí No tiene temor Está contento Está alegre Ese hombre está alegre Mira el rostro alegre Porque el sabe Que a el También lo pusieron Pero el que sabe Que no lo pusieron Está pensando Como hacerte la vida imposible Porque solamente Te hacen la vida imposible Son los que no han sido Puestos legítimamente Hoy Hoy yo quiero ungir Hoy yo quiero transferir Yo sé quien soy Yo sé para que Dios Nos escogió Porque donde Dios Te puso Allí va a tener resultados Donde Dios Te puso Allí verá la manifestación Donde Dios Te puso Allí Dios te va a ayudar Y te voy a decir algo Y la dejo esta palabra Sobre esta casa Casa de fe Casa de unción Casa de avivamiento No solamente No solamente Van a estar aquí No solamente Van a estar aquí Te veo Extendiéndote Hacia el seibo Veo como te extiende Hacia el seibo Veo como te extiende Hacia tu mayor Porque vienen Movimientos nuevos Movimientos frescos Sobre la ciudad Y ustedes Van a ser Van a ser Los instrumentos Porque vienen Tres iglesias De este mismo mover Que se van a levantar En la ciudad Que ya casi Se están levantando Escucho ahora Tres casas nuevas Que se van a levantar Una que se va a levantar Va a ser hacia el puente Puedo verla En dirección al puente Hay otra que se va a levantar En dirección Hacia la romana Porque oigo a Dios Diciendo Voy a aprender Voy a aprender Voy a aprender Voy a aprender Pero hay otra que se va a aprender Hay otra que se va a establecer En dirección Por favor Alguien que te acerca Ponle la mano Hay otra que se va a abrir En dirección Hacia tu mayor Porque viene un movimiento Muy fuerte Un movimiento profético Un movimiento apostólico La persecución Se terminó La hora de muerte De los evangelistas Se terminó La hora de muerte Sobre los profetas Se terminó Dios levanta Defensores de fe Dios levanta Hombres y mujeres Que no tienen temor A la muerte Gente que dice Lo que Dios dice Se va a hacer Pase lo que pase Te voy a decir algo Yo puedo sentir La fuente del cielo Corriendo sobre la nación Pero puedo sentirla Como pasa sobre San Pedro San Pedro Símbolo de fe Símbolo de gloria Símbolo de manifestación Todo lo que Dios dijo Se va a cumplir Todo lo que Dios dijo Se va a establecer Dios Es totalmente perfecto De lo que tengo Simplemente Tienes que entender Que a quien Dios pone A quien Dios pone Las cosas van a comenzar A llegarle Yo quiero ungirte Levanta tu mano Donde quieras que sea La unción que va a recibir Son aquellos que Dios puso Y si Dios te puso Aprende a soportar Tienes que aprender a soportar No te tengo que decir Que soportes Porque eres un guerrero No te tengo que decir Que soportes Porque eres una guerrera Pero hay cosas Diferentes Que van a experimentar Hay cambios Que van a experimentar Esos cambios Son diferentes No sé si esto Deba dejarlo Y decirlo públicamente Dios te va a cambiar Relaciones Porque hay relaciones Que tenían Que eran buenas En el ambiente Que vivía antes Ahora Dios te va a conectar A hombres y mujeres Pensante Gente de equilibrio Gente que entiende Lo que es la humildad La gloria Y la fama Dios te va a conectar A gente de fuentes No gente que tienen ego El ego personal Es del diablo Todo el que tenga ego Quítatele de al lado Yo te digo algo Como profeta Lo que te digo hoy Te va a marcar para siempre Como mujer de Dios Que eres Lo que Dios ha puesto Sobre ti No es algo normal Lo que Dios pone Sobre la gente Que Dios se para Y que Dios pone Es algo diferente Por eso es No negocé la santidad No negocé la gracia No negocé el poder No negocé la humildad Sigue entrando a los barrios Dios te va a entregar Antes que pase este año Antes que pase este año Va a abrir un culto Que vaya a quedarse Personas afuera Porque viene un crecimiento Sorprendente Yo puedo ver Como vienen personas Vienen de lejos Vienen a conocer la casa Lo que pasó con nosotros Va a pasar contigo Se va a abrir fuente Se va a abrir casa Se va a abrir tierra Dios va a abrir un manantial Michael Lo que Dios va a hacer contigo Te van a tener miedo Se va a abrir un culto Escúchame Dios te va a conectar a gente Que van a honrar la casa Así que no te acomodes tanto No te acomodes tanto Porque Dios va a hacer que abra un tercer culto Dios va a hacer que abra un segundo culto Y cuando abre el segundo Te va a recordar de esto Desde que tenga que abrir el segundo Sal a buscar el lugar Sal a buscarlo Pero no lo escoja tú Deja que lo escoja ella No Traiga Gente que vengan a consumir tus hijos Llévate de lo que ella te dijo Porque hay gente que lo que quieren es ofrenda Pero ellos no quieren impartir gloria sobre la casa Hay gente que lo que quieren es fama Hay personas que yo no lo quiero cerca de la casa que Dios me puso Tienes que buscar gente que amen las almas Gente que amen tu familia Gente que amen el ministerio Gente que amen a Dios Te digo algo No acepte Todo el que te llame para que lo invite No lo invite Espera que Dios te traiga revelación Y cuando Dios te hable en la revelación Súbelo al púlpito Hay púlpitos que están contaminados Por el amiguismo No traiga amigos Traiga ungidos Le va, 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 va Soder o Boshedra Fuego Le va, va, va Fuego Como un aspecto de Dios te unjo Como un aspecto de Dios te unjo Así correrá la gloria en la casa Así correrá la gloria en el ministerio Así correrá la gloria Fuego Algo poderoso va a pasar Yo voy a ver tu victoria Voy a escuchar tu victoria Voy a escuchar de tu bendición Pero escúchame Los próximos dos años Son dos años de pruebas Los próximos dos años No de pruebas, de problemas Ya los problemas cesaron Es donde la gente van a ver si tú estás Estos dos años No sueltes tu locura Sigue más loco A lo que nadie hace Te digo lo que Dios me dijo hace un rato Dios me dijo Dile a Michael Que haga lo que tú vas a hacer Señor no Yo no puedo decirle que haga eso Y Dios me dice Dile a Michael Que haga la primera cruzada A las dos de la mañana Comienza a predicar Levanta el estadio A las dos de la mañana Y tú verás que la gente van a ir Porque la gente tiene sed de gloria Sed de una revelación Sed de intimidad Sed de manifestación Michael De lo que tengo Te doy Toma Lo que veo sobre ti es poderoso Es un movimiento del cielo Pare 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 Levanta Boca profética Lactivo Lactivo Levanta Pare Veo crecimiento Finanza Para terminar el proyecto Finanza Fuego Arde Mi Fuego Arde Mi Fuego Va a llegar donde no pensaste Y lo va a alcanzar Fuego Arde Mi La unción que necesita Es una unción muy fuerte Y como la viniste a buscar Toma Como la viniste a buscar Tomala Porque eso fue lo que le pediste a Dios Le pediste a Dios esta mañana Era exactamente las 9 y 24 minutos Le dijiste Padre Yo quiero que hoy tú me hables Pero hace dos días Volviste y le pediste Y no pasó nada Pero esta mañana lo dijiste Y a las 1 y 5 Le dijiste Recuérdate lo que hablaste Hoy Es cierto Si o no A las 1 y 5 Pero cuando entraste Dijiste Vamos a ver si tú me vas a responder Te moviste aquí ¿Sabes por qué? Te moviste Y dijiste Yo voy a ir Pero es si tú quieres Porque tú estabas allá Y estabas diciendo Muévelo aquí Pero Dios te estaba diciendo No, no Muévete tú De lo que tengo De Dios sobre ella Profeta de Dios Profeta de Dios Va a predicar una palabra fresca No te va a entumecer La gente te va a conocer Toda la mujer ungida Vengan corriendo Corra, corra Vengan, corra Pastora Corra Corra, corra Corra la mujer Corra, corra Corre Dios te va a honrar No te olvides de eso Hoy Padre aquí la gente Que han creído Que tú lo pusiste En medio de guerra En medio de batalla De lo que tengo Le doy Uno Dos Tres Fuego 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 Toma 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 Recibe el globo Fuego Fuego Profeta Rebobo Shedraba Fuego Arde Fuego Toma Vibrante Vibrante Fuego Arde Fuego Fuego Arde Gloria Majestad Y poder Hay sanidad en el vientre Hay alguien que Dios está sanando el pulmón El pulmón está siendo sano Míralo ahí, míralo ahí, Dios está sanando el pulmón Órganos están siendo sanados ahora Órganos están siendo sanados Hay una unción profética que se está transfiriendo De los que tengo De los que tengo De los que tengo te doy Quiere carga de gloria Tómalo Todos los que estén conectados al mundo Padre de los que tengo le están fiero Toma 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 Alguien a gloria a Dios Por favor Alza tu mano Alza tu mano Fuego Fuego Y poder Estremece Se enoja Gloria Fuego 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 Estremece Se enoja Fuego Poder y gloria Poder y gloria Fuego 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 Toma Fuego 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 Es cyclia Fuego 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 Dios mío que es esto Más Esta la gracia Tiene gloria Hay gloria en esta parte Hay gloria en este ministerio Todo poderoso es su nombre Todo poderoso es su nombre Jesús Jesús Todo poderoso es su nombre Todo poderoso es su nombre Jesús Jesús Siento el fuego El fuego de Dios lo ha suplido Todo poderoso es su nombre Jesús Jesús Todo poderoso es su nombre Todo poderoso es su nombre Gloria Majestad Y poneré Mestre meses de luna Gloria Lo quiere Tómalo Alguien que lo agarre Alguien que lo agarre Toma 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 Mujer de Dios Profeta Toma 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 Aleisha Toma Toma Todo poderoso es su nombre Todo poderoso es su nombre Alguien que lo agarre Alguien que lo agarre a Dios Jesús Padre Todo poderoso es su nombre 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 Jesús Todo poderoso es su nombre Todo poderoso es su nombre Jesús Jesús, todo poderoso es tu nombre, todo poderoso es tu nombre, poder y gloria, poder y gloria, poder y gloria, poder y gloria. poder y gloria. Rehabilita, lo que estoy diciendo es que si hay áreas de tu finanza que estaban deshabilitadas, la unción las rehabilita. Agarra esa mujer que la gloria de Dios la agarró. Hay gente que se le va a rehabilitar la unción, hay otro que se le va a rehabilitar la revelación, hay otro que se le va a rehabilitar los proféticos, hay alguien que se le va a activar. Por favor, al que está a tu lado, dile, me pusieron. Jesús, todo poderoso es tu nombre, todo poderoso es tu nombre. Jesús, todo poderoso es tu nombre. Jesús, todo poderoso es tu nombre. Uno, la primera forma es, dice la Biblia, bajo posición de mano. Dos, la segunda forma que revela la Biblia es el que busca. Tres, la tercera forma que rebusca, dice la Biblia, el que llama. Cuatro, la otra forma que dice la Biblia es el que toca. Cinco, la otra forma que dice la Biblia es el que unge y envía. Seis, la otra forma que dice la Biblia, por favor estén más poderosa, es el que se esconde en los secretos. Pero siete, la otra cosa que dice la Biblia es cuando una autoridad la tiene y solamente tiene que transferírtela. Porque hay un nivel de unción que tú no la puedes recibir, porque la vas a recibir transferida de alguien que tú le sirves. Transferida de alguien que te ministra, transferida de alguien que te imparte. Y yo creo que ya en todos estos años que tengo ministrando con pastores en tantas naciones, con mi esposa, con mi familia, con el ministerio, con algo estable. Hay una unción que ya Dios me ha dado solamente por el rango de permanecer, establecer. Yo hoy quiero ungirte, yo hoy quiero enviarte con esa unción. ¿Para qué? Porque hay demonios, hay espíritu, que cuando tú llegues con una unción transferida, ellos van a tener que salir corriendo. ¿Alguien dijo amén? Por favor, oye. Oye, 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 oye. Vamos a hacer dos cosas. Uno, la primera cosa que vamos a hacer es que usted tiene que estar listo para recibir. No todo el tiempo hay un día de transferencia. Hay día de impartición, pero no siempre día de transferencia. Hay una diferencia. Yo te puedo impartir algo que no te transfiero. Que solamente activo tu connotativo, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo para que tu cuerpo manifieste lo que tu espíritu y tu alma asimilaron. Ahora, hoy es un día diferente. Hoy es un día donde hay un tiempo de impartición y hay un día de transferencia. Yo no sé si tú estás listo. ¿Estás listo? ¿Cuánto estás listo? ¿Cuánto estás listo? ¿Cuánto estás listo? ¿Cuánto estás listo? ¿Saben? Esta es una casa, esta es una casa bendita. Bendigo el piso de esta casa. Bendigo la tierra. Bendigo los hijos de esta casa. Bendigo los padres de esta casa. Yo quiero invitarte a que tú tomes tu mejor ofrenda. Yo quiero ofrendar aquí. Tome tu mejor ofrenda. Tome tu mejor ofrenda. Tómala. Yo quiero, porque este lugar es tu lugar ávido. Tómala, álzala en tus manos. Álzala, álzala. Tómala, tómala en tus manos. Tómala. No haga como hacen algunos, que levantan la mano vacía. No, 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 no. Porque yo quiero declarar en base a tu esfuerzo. En base a lo que tú haces. Todo el que tenga su ofrenda, por favor, álzala. A todos quiero transferirle a todos. Porque la unción que quiero transferir sobre usted. Eso es lo que yo recibí. Es lo que me transfirieron. Eso es lo que me ha permitido estar de pies en medio de las grandes batallas. Es lo que me ha permitido tener lo que Dios ha puesto para nosotros ser administrador en su reino. Así que levanten sus manos, Padre. En el nombre de Jesús. Cada uno de los que están aquí han creído esta palabra. Y ellos saben que tú, Señor, honra a quien le honra. En el nombre tuyo cancelo toda deuda. Toda deuda, Señor, en bancos. Toda deuda, Señor, en financieras. Cancelo todo tipo de deuda, sin importar cuál sea la condición. Ahora, Señor, todos los que han creído en esto. Yo envío la palabra. Envío la palabra y prepárate para la transferencia. O tienes que prepararte. Porque no puedes recibir transferencias si no abre la cuenta. Tienes que abrir, abrir tu corazón. En otra palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tráela, tráela, tráela. Tráela, tráela. Tómalo. Jesús, todo poderoso en su nombre. Tómalo. Todo poderoso en su nombre. La papá, papá, papá. Jesús, todo poderoso en su nombre. Te voy a ver bendecido. Te voy a ver, pero te verás. Tener la gloria de Dios. Jesús, todo poderoso en su nombre. Todo poderoso en su nombre. Toma, toma, toma. Poder y gloria. 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 Poder y gloria ¿Y tu esposo? ¿Dónde está tu esposo? Poder y gloria ¿Dónde está tu esposo? Poder y gloria Corre, ok Jesús, Jesús Todo poderoso es su nombre Todo poderoso es su nombre Se terminó el tiempo de escasez de vientre Porque, Él lo sabe, puedo decir Tu útero va a entrar en el lugar de nuevo Va a sentir que se va a mover Tu endometrio se va a ir al lugar Porque, porque hay una escasez de producción de hormona Pero a partir de hoy Se terminó Hombre de Dios Te voy a poner la mano para que reciba fuerza Desde que termine este servicio No salude No salude Sal corriendo Porque hoy la preña Padre En el nombre de Jesús Oye Dios de la gloria Siento una unción fuerte Toma ¿Tú quieres hijo? Toma mujer Tú tal vez pensabas que no lo podías ¿Verdad? Puedo decirlo Lo que pasa Lo que pasa es que te dijeron Te dijeron que hay una tripita Que estaba cerrada Hoy se abre Se abre Se abre ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Agárralo Agárralo Sé que lo harás otra vez Abriste el mar La gloria En el desierto Por ser fiel Creo en ti Sé que lo harás otra vez Por ser fiel Mueves montañas Yo creo en ti Escúchame Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Ellos querían sacarte Yo le estaba preguntando a Dios Y le dije Señor ¿Y quién es? Esos malvados Porque ellos creen que esta gente No lo puso Jehová Por eso estoy aquí Porque Dios fue quien lo puso Te hablaron mentiras Esos malvados Ella no es profeta Nada No le creas Alguien está aquí hoy No es profeta Nada Padre Pongo esta casa Bajo cobertura de gloria Ningún dardo le tocará Ningún dardo la romperá Ningún dardo la va a dividir En el nombre de Jesús Fuego Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto En el desierto Yo creo en ti Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto En el desierto En el desierto Yo creo en ti Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Mueves montañas Mueves montañas Yo creo en ti Yo creo en ti Yo sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti